¡Feliz tarde a toda la familia venezolana que nos acompaña este 29 de junio del 2021! Sumándonos nosotros desde este espacio a la programación que hemos llevado y que ustedes han visto. Un día histórico, un día memorable. La llegada de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, que ha llegado a Caracas. Hemos visto el recibimiento de todos los caraqueños en esta fecha patria. Un bicentenario que ha estado por todo lo alto y que sin duda rememora los tiempos no solamente de Bolívar, sino esa gesta heroica. Y hoy en esta oportunidad le damos la bienvenida a Ernesto Villegas. Hola. ¿Cómo está, ministro? Un placer, como siempre, acompañar. Le pido que se siente. Yo también me voy a poner cómoda. También nos va a acompañar el día de hoy la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría. ¿Cómo está la representación de la mujer, de la dama venezolana? Esa dama que también estuvo hace 200 años en una lucha histórica importante y que hoy, bueno, felices de recibir a nuestro padre Libertador aquí en la ciudad capital. También está con nosotros como parte de todo el proceso de transformación de esta hermosa Caracas. Gracias, Naúm Fernández, jefe de gobierno del distrito capital. También nos acompaña esta tarde. Gracias, Naúm, por estar junto a nosotros. Son días importantes para Venezuela. Son días importantes para todo el pueblo, para toda la familia. Y en Caracas, que se ha vestido de fiesta, bueno, has representado también nuestra ciudad capital en estos días históricos, días de bicentenario. Erika Faría también está con nosotros acompañándonos en este programa el día de hoy. Alcaldesa, gracias por compartir este escenario junto a nosotros. Vamos a estar conversando de varios temas, varios tópicos, y yo se los dije, no son sino los cuartobates también que tienen que darnos toda la información importante y necesaria. Pedro Infantes, diputado de la Asamblea Nacional por Caracas, también nos va a estar acompañando el día de hoy y todo lo que compete al tema de la juventud. Pedro, ¿cómo estás? Gracias nuevamente a ti por acompañarnos. ¿Y quién va a estar? Y ha estado, además, como madrida, como representante, digna también venezolana, de nuestro país, la almiranta Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Hola, Verónica. ¿Cómo está? Muy bien. Un placer para mí, por supuesto, formar parte de este panel de indados que hoy tenemos en este programa especial. Estamos aquí en la Casa Guzmán y una casa además que ha sido rescatado como parte de este plan de embellecimiento de Caracas, de esta Caracas patriota, bella, que se vistió de gala para este 2021 celebrar nuestro Bicentenario. Un poco el proceso de lo que hemos vivido, de lo que hemos disfrutado y de lo que no se puede ocultar a los ojos de los caraqueños, almiranta. Así es, Caracas está preciosa, está bella y patriota porque este Bicentenario que hemos vivido en esta semana Bicentenaria, vamos a decirlo así, yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos ese privilegio, pues, de vivir este Bicentenario. Y Caracas, patriota, bella y segura, este plan que hace 76 días nuestro presidente lo anunció, son 76 días de trabajo bien articulado entre todos los niveles de gobierno, entre todas las instituciones, ente, cada ente tenía una avenida, una plaza y, bueno, todos los caraqueños pueden decir que Caracas cambió. No se oculta, nosotros lo decimos, no podemos ocultar lo que está visible. En esta casa hermosa, en esta Guzmania, en esta casa Guzmania, se hizo también un trabajo de recuperación importante, un poco conocer ese trabajo realizado para que en tiempo récord también pudiéramos disfrutar los caraqueños y los que habitan en esta hermosísima parroquia de la recuperación cultural histórica de esta casa. Sí, esta casa ha sido rehabilitada como en, te digo, como 22 días. Y no solamente la casa, el complejo deportivo que está aquí en la casa, que consta de tres canchas deportivas. La comunidad está emocionada porque se han recuperado estos espacios y ellos han participado, han trabajado con nosotros, le damos las herramientas, le damos los recursos, ellos se sienten empoderados en todas las parroquias de Caracas, en las 22 parroquias, colaborando en la rehabilitación de la cancha deportiva, de las principales avenidas, la plaza de la comunidad. Y yo digo que este plan, bueno, fue con el pueblo. El poder popular está empoderado, trabajando y bueno, y emocionado y dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿No? Seguiremos, continuamos para que en cada sector de Caracas, todo el mundo esté trabajando, pero en sus propias manos para que ese sentido de pertenencia con la comunidad, pues, se mantenga en el tiempo. Eso en el tema del poder popular, pero en materia cultural, mucho también se ha hecho y mucho se ha rescatado en estos años. Un saludo a todas y a todos y a nuestros hermanos y hermanas de aquí, de esta parroquia. Yo quisiera primero decirles que la victoria de Bolívar hace 200 años al frente de su ejército, de su pueblo hecho ejército, es una victoria primero cultural, porque el rey acudió derrotado a través de su poderosísimo ejército que había vencido a Napoleón en Europa, pero aquí en estas tierras el proyecto de la monarquía estaba vencido ya en el campo de las ideas y el proyecto bolivariano de la República de la Independencia acudió victorioso a aquel campo. Y por eso la victoria de la República, de la Independencia, por encima de la monarquía, del coloniaje, es una victoria cultural que celebramos 200 años después, no solamente desde todas las artes, porque ese concepto que asocia el arte con la cultura, podemos decir que ha sido una celebración en todas sus manifestaciones. El arte en todas sus manifestaciones ha aportado desde la arquitectura hasta la artesanía, pasando por las artes visuales con una superproducción cinematográfica que vamos a apreciar como una miniserie de nueve capítulos, diría por Luis Alberto Lamata, hasta las artes plásticas, la poesía, la danza, el teatro, las letras, en fin, ha habido una explosión desde las artes. Pero desde la cultura como el todo, como la relación de los seres humanos entre sí y con la naturaleza, pues allí también se ha dado una reflexión muy importante a 200 años de la victoria de Carabó. Y es que en las actuales circunstancias que vive el pueblo venezolano, puesto también en una encrucijada entre volver a la colonia y continuar transitando un camino libre de independencia, de soberanía, pues el pueblo venezolano hoy, 200 años después, está venciendo. Así que es una celebración cultural. Desde todos los conceptos de la cultura, nosotros celebramos y seguiremos celebrando en los próximos días, como hoy hemos visto llegar por Macarao al libertador Simón Bolívar, encarnado por nuestros artistas, acompañado de esos héroes y heroínas que se han vestido para la ocasión. Hay que reconocer a los niños y las niñas que han asumido también el Bicentenario en las clases a distancia, por las nuevas modalidades, hemos visto a niños y niñas escenificando papeles de los distintos héroes y heroínas de la patria. Pero además de eso tendremos nuevas citas en los próximos meses porque el Bicentenario no termina. Como no terminó el 24, tampoco termina hoy con esta recepción colorida que le da Caracas. Una lucha de 200 años. Estamos frente a una realidad internacional, a una realidad económica, a un bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo celebrarlo? ¿Cómo vivirlo? Y además, ¿cómo ponerlo sobre la mesa frente a esas adversidades del pueblo de Venezuela? ¿Superarlo? Y hoy estar encontrándonos 200 años después con estos héroes y heroínas, Pedro. Bueno, hoy 29 de junio, Bicentenario de la entrada triunfal de Bolívar a Caracas. Estamos aquí en la parroquia Antímano y, bueno, veíamos hace rato entrando a Bolívar, a Caracas, desde allá de Macarado. Por aquí nosotros nos vamos de derechito y comunicamos con esa parroquia hermosa de Macarado. Por ahí entró Bolívar y, bueno, pasó por Antímano la plaza Bolívar. Ahí fue cuando declaran a Bolívar padre de la patria en esta parroquia populosa de Antímano. Y, bueno, ha sido para nosotros extraordinario este plan Caracas patriota, bella y segura. La almirante en jefa coordinando este plan, un plan ideado por el presidente Nicolás Maduro, donde nos involucramos todos. Y el objetivo del plan fundamentalmente era eso, celebrar este Bicentenario de la entrada triunfal de Bolívar a Caracas. Y la juventud se ha sumado a todo esto. Es el Bicentenario de Carabobo, es el Bicentenario de la primera independencia de la patria. Para nosotros hemos tenido una consigna diseñada desde la juventud venezolana que dice Somos los mismos de hace 200 años que seguimos en combate ahora por mantener nuestra independencia. Decía el comandante Chávez, bueno, el bien más preciado de la patria es la independencia. Y ha sido el deporte, la cultura, ha sido distintas expresiones donde la juventud venezolana también se ha incorporado. Hubo una caminata que se organizó desde Taguanes a Carabobo con soldados, jóvenes soldados, jóvenes militares. Participó también la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. También el 24 de junio en ese desfile hubo una delegación de 200 jóvenes que caminaron por el campo de Carabobo en homenaje también a Bolívar, a esta batalla de Carabobo. Pero también, bueno, son los jóvenes incorporados en todos los murales de los cuales nos hablaba Ernesto Villegas. Son miles de murales en todo el territorio nacional. En Caracas cientos de murales, pequeñitos en cada parroquia, en cada barrio, en cada comunidad. Algunos más grandes, en espacios más céntricos, centralidades, como le decimos en Caracas. Pero también es la cantidad de jóvenes que se han incorporado en las brigadas de trabajo para la recuperación de los espacios públicos. De las plazas, de las casas que se están recuperando. Más de 250 canchas que el almiranta, en conjunto con el Ministerio del Deporte, la FONA, el Fondo Nacional Antidroga, también se han sumado. Que son espacios para la juventud. Que son plazas que son espacios de recreación para la juventud venezolana. Todo el esfuerzo que se han hecho en los liceos, en las universidades, para celebrar, para conmemorar el Bicentenario de Carabobo. Y por supuesto en Caracas. Esta Caracas que hoy, leía yo hace ratico, un joven edecán, Diego Ibarra, que lleva el nombre de una plaza. Diego Ibarra era como la avanzada, anunciando que ya venía Bolívar, entrando a Caracas. Que venía de Carabobo, Bolívar, pues, y Caracas celebrar, pues, a su hijo, al Libertador, tirándole flores, lanzándole flores a nuestro pueblo, nuestros niños, nuestras mujeres. Así estamos recibiendo hoy en Caracas, al Libertador, a 200 años de la entrada triunfal de Bolívar. Aquí se conjuga el poder popular, la juventud, la cultura. Y yo creo que uno de los lienzos más bonitos que podemos ver en Caracas es esa autopista que une de punta a punta nuestra ciudad capital, la autopista Gran Cacique Huaycaipuro. Jacqueline, hemos visto el colorido que ahora tenemos en nuestra hermosa Caracas y también se debe a la Misión Venezuela Bella. Bueno, así es, la Misión Venezuela Bella ha participado junto a todo este plan Caracas patriota y segura. Es un plan que ha ideado nuestro presidente Nicolás Maduro para lograr lo que hoy estamos disfrutando. De verdad nos sentimos regocijadas, nos sentimos regocijados. De ver cómo se ha transformado en apenas 76 días, mi almiranta, 76 días, hemos transformado las principales vialidades. Ha sido una intervención en todos los niveles, en autopistas, en avenidas, pero también en el pueblo, en el barrio, también aquí desde Macarao. Toda esta zona se ha recuperado grandemente, o sea, una transformación total. Para vestirnos de bellos y de bellas, para recibir este bicentenario. La autopista Gran Cacique Huaycaipuro es una de esas tareas que tenemos, que es la descolonización. Esa autopista llevaba el nombre de un asesino, de un genocida. Se ha hecho una transformación total, no solamente en servicio, iluminación, drenaje, asfalto, defensa, sino en textura. Se le ha dado una textura acorde al nombre. Y toda la autopista está llena de todos nuestros símbolos indígenas. Está totalmente vestida. Y eso nos ha dado una gran idea, que las autopistas y avenidas tengan textura. Por ejemplo, la avenida Azúcar, que también ha sido intervenida de una forma hermosa, tiene una textura. Decorados, vestidos con la bandera nacional. La avenida Libertador, que tiene el mural que se viene recuperando, tiene el de Mateo Manaure y tiene el de Juvenal Rabel. Se está recuperando, una inversión importantísima. Bueno, todos hemos puesto un grano de arena para la transformación de ejes, para que podamos recorrer a Caracas, de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste. Sentirla, la Caracas que recibe victorioso a nuestro Bolívar, nuestro presidente Nicolás Maduro. Ha planteado un monumento bicentenario en todas las capitales de los estados. Hay 23 monumentos a nivel nacional, más el de Carabobo. 24 monumentos. El de Carabobo, gigante, apoteósico, bicentenario. Luego hay un monumento que emula ese monumento con la espada de Bolívar. Recordar o saber, ya estar en el año 2021, cuántas alocuciones del comandante Hugo Chávez con esta fecha histórica, para ser irreversible la revolución bolivariana, no mencionaba en sus momentos al dirigirse con el pueblo. Estamos en un 2021, Erika, 200 años de nuestra independencia, pero con un mensaje importante político por parte del comandante Chávez, que sin duda el presidente ha tomado con énfasis para tratar y hacer todo lo posible de mantener, pese a cualquier obstáculo, irreversible la revolución. Sí, efectivamente, bueno, como sabemos, formamos parte de esa generación convocada por nuestro comandante, líder supremo, eterno y amado Hugo Chávez, a celebrar 200 años después la independencia que logramos con Bolívar en Carabobo y con todo el pueblo, porque hay que decirlo, como bien lo plantea Ernesto, Carabobo es un hecho cultural y es un movimiento político donde participa todo un pueblo. Y bueno, hoy nosotros, 200 años después, con Chávez recogimos la bandera de nuestro libertador, traicionada, y hay que recordarlo, fueron 168 años de traición, de deslealtad. Y bueno, hoy los hijos y las hijas de Bolívar, y lo decimos también de Chávez, estamos celebrando, celebrando, este ha sido un día para lo hermoso, para lo grande, para lo bello, poder ver cómo nuestro pueblo ha salido a acompañar a los actores y actrices en el recibimiento que se le ha hecho a nuestro libertador cuando llega a Caracas victorioso de la batalla de Carabobo y es nombrado padre de la patria. Bueno, ha sido, nos lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro, no puede ser solo una celebración de efemérides, tenía que ser un hecho cultural, un hecho político, ideológico, tenía que ser un hecho de gestión y tenía que ser también una profunda reflexión y debate que se ha dado en todas las comunidades de Caracas. Aquí en Caracas hemos hecho el reto bicentenario, reto al conocimiento, y las 2.700 comunidades, los 119 ejes de gobierno revolucionario en Caracas, estuvimos discutiendo en el marco de la antorcha bolivariana que pasó, pues, dejando su fuego y su llama patria por cada uno de estos territorios donde se dieron grandes debates, donde participaron historiadores e historiadoras, donde se hicieron concursos de conocimiento, y bueno, se reflejó también, así como se ha reflejado en el hecho de la gestión, en el hecho cultural, se reflejó también en el hecho del debate, que además nuestro presidente Nicolás Maduro permanentemente nos convoca a debatir, porque es el debate precisamente de las ideas la que hace más fuerte cada vez nuestra conciencia. Bueno, también quería destacar que en el marco de las actividades que se están haciendo con la juventud, hemos lanzado la tercera edición bicentenaria, en este caso, de los Juegos Caracas-Caribe 2021. Más de 3.000 equipos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes están participando de este hecho histórico en nuestra ciudad de Caracas, y eso nos llena de mucho compromiso, porque son los más chicos, pues, son los muchachos, las muchachas participando desde el deporte en esta celebración tan extraordinaria. Estamos haciendo igualmente lo que ha sido el proyecto cultural de la parroquia San Agustín, el Guahuancó de Colores, ahí donde está la finca de Marín, la recuperación de todo ese espacio, el Teatro Alameda, todo lo que es el punto y círculo del teatro, las canchas, todo lo que ha sido los murales que se han desarrollado, y es una actividad hermosísima, de verdad, nosotros los caraqueños y las caraqueñas estamos muy contentos, muy felices, muy agradecidos de poder llegar con vida e independientes a esta fecha a la que nos convocó el gigante Chávez. No es solamente hacer gestión a quienes están convocados a hacerlo, ustedes son los rostros o parte de los rostros de quienes hacen gestión en Caracas y en el país, también el Poder Popular está convocado a hacerlo, ¿cómo ha sido la articulación del Poder Popular en Caracas, Naúm, para tener esta Caracas hermosa en nuestro Bicentenario? Sí, yo diría que la historia, nuestra historia es muy coherente. Fíjate, nosotros estamos en, yo diría en mis patiaderos, por aquí donde yo soy de este lado, de este lado de la ciudad, de Antímano, Caricuado, Macarao. Esta zona, por muchos años, fue una zona, como quien dice la Cenicienta de Caracas, esta zona para acá, porque bueno, nadie se acordaba de estos lugares, la Cuarta República fue terrible. Aquí mismo donde están los trailers, donde metían a la gente a vivir, aquí mismo. Aquí estuvo el comandante y presidente Hugo Chávez, en la pedrera, aquí estuvo cuando el deslave del 2010, se vino con un megáfono él mismo. Y aquí en esta casa estuvo también, en la primera recuperación, que estuvo mi almirante en ese tiempo, con el comandante Hugo Chávez, y Erika también era la secretaria del comandante Hugo Chávez en ese tiempo. Ahora, ¿es coherente por qué? Porque decían esto que es un hecho cultural, yo creo que hay bastante que estudiar allí. Por allí, por Macarao, entró Diego de Lozada a conquistar Caracas, con Juan Rodríguez, Juan González. Entonces, entraron y, recuerdo yo que, negociaron con los aborígenes del momento, allí nuestros indígenas, y lo negociaron de manera como diplomática. Y agarraron y le entregaron como unos espejitos, unas cositas, unos presentes, e hicieron que, bueno, vamos a fumar la pipa de la paz. Y se quedaron así, Ernesto. Se durmieron, cuando se durmieron, los arrasaron a todos, los mataron a todos. Así entró, y luego ver hoy a Bolívar ahí triunfante, la coherencia de nuestra fuerza, a ponerse de la independencia, a ponerse de la fuerza revolucionaria y del ímpetu de Caracas. Y sin duda alguna, ver a nuestro pueblo como se suma en esta tremenda tarea. Eso ha sido maravilloso. Yo destaco dos cosas aquí, que el almirante. Lo he hablado con el almirante Carmen Meléndez, con el general Márquez también lo he hablado. Y precisamente es el hecho de la unidad que se ha expresado en este plan. Una unidad, pero impresionante. Cada quien ha aportado algo, desde la pequeña institución que tenga hasta la más grande. Cada quien ha sumado un gran área. Lo que se ha aportado es que este Bicentenario tenga esa huella. Y creo que ese es el reflejo de lo que Hugo Chávez nos dejó. De que esta fecha era, para Hugo Chávez, tan importante y para el pueblo se convirtió en el elementoificativo de la independencia, del golpe, diríamos nosotros, de timón, ¿no? De aquello que era la virtud de la humanidad. Y ahora pelear por la independencia. Y sin duda alguna, como lo ha asumido el presidente Nicolás Maduro, para reivindicar todos estos hechos históricos y, bueno, la serie, la serie que se da, que a mí me parece una cosa de primera clase, pues, una cosa impresionante desde el punto de vista de que va a quedar para el estudio, para el recuerdo, para las generaciones venideras. Nosotros simplemente hoy estamos, si se quiere, demostrando que es posible, unidos en las distintas formas de la expresión que tiene el gobierno, incluso diría que tiene el Estado, es posible sobreponernos ante lo que han sido los embates y las amenazas que se nos han hecho desde el imperio capitalista y de su forma también aquí en Venezuela. Y, por supuesto, ¿cómo nosotros nos reponemos allí? Bueno, aquí en este espacio, esta entrada de Bolívar, tiene 427.000 familias, o sea, perdón, habitantes, esta zona, que es lo más parecido a la parruquia Azucre, porque viene siendo como el segundo de la medialuna del suroeste, es como el más grande. Y, precisamente, nosotros pudiéramos decir que los consejos comunales, comunas, barrio Nuevo Tricolor, la carretera, el asfalto, bueno, nosotros nos ha tocado poner el asfalto y nos ha tocado el escuadrón Casa Hueco. Ese escuadrón Casa Hueco también se vino para la ruta Bicentenario, para la ruta de Bolívar. Y nosotros, bueno, el desmalezamiento, la recuperación, el embellecimiento. Diríamos nosotros que realmente hemos celebrado el Bicentenario y creo que donde quiera que esté nuestro comandante Hugo Chávez viendo, debe estar orgulloso de cómo nos hemos expresado el amor por esta fecha patria, por nuestro libertador y por la ciudad de Caracas, que al fin es como el epicentro de varios episodios de esta historia humana, donde se replica y se replica una y varias veces, tanto la lucha de independencia como la resistencia férrea, porque, bueno, nuestros indígenas aquí resistieron, Huaycaipuro y Bolívar, bueno, la libertad. Y nosotros hoy, en resistencia, garantizando la libertad y la independencia. Creo que son elementos fortísimos que hoy se establecen en cuanto al ámbito del movimiento organizado, del partido, del sistema de Fuerza Caribe, de todo lo que tenemos nosotros organizado en la ciudad que sin duda alguna se expresa y por ello también las instituciones que han dado un tremendo aporte. Y por último yo quería aportar eso. Creo que tengo que eso. El, ¿cómo se llama? El monumento que dice Jacqueline, ¿no? Bueno, cuando Jacqueline me mostró la cosa, yo decía, bueno, ¿y cómo se hará este monumento, no? Porque yo soy el más nuevo aquí de este equipo, en cuanto a la gestión de obras. Y, bueno, nos llegué allá a hacer monumentos. Y, bueno, nosotros hicimos ese monumento en tiempo récord, pero yo recibía una evaluación todos los días. Llegaba la almiranta, después llegaba el general Márquez, después llegaba Jacqueline, yo decía, madre mía, esto como que es tremendo la evaluación, el seguimiento, el control. Y, bueno, ahí se juntaron también varias instituciones. En cada punto se juntaron un grupo de instituciones para resolver esa dinámica. Que yo lo tengo que decir porque este método que el presidente nos puso en las manos, esta forma de gobierno, hay que analizarlo muy bien. Porque creo que se empieza a expresar de cómo es que en medio de una guerra, en medio de lo que es un bloqueo, ¿verdad? Y en medio de una pandemia se puede generar gestión desde distintos puntos de vista, que a lo mejor no es un tema establecido, sino que son muchos temas que nos juntan y que vamos a ir resolviendo a lo largo de toda esta historia que estamos describiendo. Que Jarabobo no sea un punto de llegada, sino todo lo que hemos dicho, un punto de partida. Un punto de partida, además que la historia tiende a ser cíclica. Hace 200 años, lo mencionabas, Nadun, estaba pues el Imperio Español asediando. Actualmente es un nuevo imperio que sigue asediando a los venezolanos y las venezolanas, pero está la misma, el mismo ímpetu, la misma sangre de Bolívar pasando por nuestras venas. Almiranta, las grandes metas que tuvieron, que tuvo todo el equipo para poder concretar, no solamente el 24 de junio el bicentenario, sino hoy este día histórico y que se fomente, se distribuya por el resto de este 2021 y por supuesto los años sucesivos. Bueno, Verónica, lo dijo Nahum, es el inicio, el inicio del bicentenario de Jarabobo. Nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando comenzamos el 2021, a todos nos dijo, el plan Jarabobo 200 y aquí lo estamos ejecutando. Mira, qué grandioso finalizar, digo finalizar por ahora, ¿no? El plan Caracas Patriota Bella y Segura, que eran 76 días y lo estamos finalizando en el día de hoy. Pero los proyectos terminados en 76 días, pues lo podemos ver por todos lados. Mira, el túnel de allá de Río Tui, ¿no? El terminal de Río Tui, el túnel de las torres del centro Simón Bolívar, las torres del silencio, conocidas como las torres del silencio. Más de 14 plazas emblemáticas. Las principales arterias viales de entrada a Caracas, las principales avenidas, las plazas, las canchas. Nosotros creíamos que eran 200, 200 era el plan. Y hemos terminado con 270 canchas. Eso es un éxito para nuestra juventud, para nuestros niños, para todos. Porque las comunidades, la cancha, la utilizan para hacer hasta asambleas, pues. Entonces, nosotros, mira, el terminal de la bandera, qué bonito quedó el terminal de la bandera, ¿verdad? El terminal Río Tui, que nuestra gente, pues, que está llevando sol y el agua, pues se puede aguarecer en estos terminales que quedaron bellísimos. Así que, nosotros, lo que estamos iniciando, pues, que esto se mantenga en el tiempo. Nuestro presidente ha anunciado, anunciado de que este método de trabajo se va a llevar a nivel nacional. Con esta experiencia, con la unión de todos, la articulación de todos, aquí están los tres niveles de gobierno, con el poder popular organizado, nosotros lo podemos llevar, este método de trabajo, a todos los rincones de Venezuela. Así que, yo quiero agradecerle a todos los ministerios, porque los ministros y ministras fueron padrinos de las 22 parroquias. 34 entes gubernamentales, que cada quien tenía una tarea, y lo hicieron con ese amor, ese compromiso patriota, para que todo quedara impecable en cada rincón de Caracas. Y nosotros, pues, todos los que colaboraron. Y ese agradecimiento al poder popular organizado. Ellos dijeron, nos empoderamos con el plan Caracas, patriota, bella y segura. Y continúan. ¿Por qué? Porque el relanzamiento que hizo nuestro presidente de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, continúa en todas las parroquias. Fueron más de 2.000 casas recuperadas en fachada. Digo 2.000 por decir un número. Pero esto continúa, porque es un relanzamiento de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el colorido de nuestras casas en todos los barrios de Caracas, en todas las parroquias. Se generaron más de 10.000 empleos, directos e indirectos. Y que nosotros tenemos que aprovechar esa masa laboral para continuar en el mantenimiento, de que estas obras continúen bellas. No podemos ir para atrás. Así que un agradecimiento a todos. Este 29, esta entrada triunfal de nuestro libertador, se ve, se siente en las calles, como hoy el pueblo feliz le tiraba flores a Bolívar, recordando ese día hace 200 años. Y como todo el mundo emocionado, hemos vivido estos 200 años de la entrada triunfal. Y hoy, ¿verdad? Hoy se está cumpliendo 102 años de la muerte de José Gregorio Hernández. Este año también fue el año de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Para nosotros el doctor José Gregorio Hernández, pues era... Teníamos años esperando. Desde que yo tengo uso de razón, existe el doctor José Gregorio Hernández. Y nosotros ya tenemos una casa museo que la inauguramos. Y que dentro de dos días vamos a inaugurar el parque José Gregorio Hernández, la pastora. La pastora está bellísima. Ese punto que lo quieren visitar todo el mundo, el turismo religioso, el turismo de que allí se... Los emprendedores de la pastora, sí, gastronómico, histórico. Entonces, bueno, aquí estamos, pues, algunos de los que participamos, pero son los diferentes entes, los diferentes ministros, ministras, jefes de instituciones y el poder popular organizado. Así que le damos gracias a todos por este trabajo. Y que no debemos parar. Decían, ¿vamos a continuar? Claro que vamos a continuar, porque el mantenimiento se debe preservar nuestra ciudad. bella, segura, los 122 cuadrantes de paz que están protegiendo todo lo que hemos recuperado. En cada plaza hemos colocado un puesto de la policía, en uno es la policía turística y otro en la policía comunal, para preservar esto que hemos recuperado en este gran plan. Gracias, presidente, por confiar en nosotros, que este plan bellísimo y que se... que podemos decir el ejemplo que Caracas dio, que va para todos los estados de Venezuela. Así que ese recibimiento a nuestro padre de la patria, libertador, pues lo hemos vivido con mucha emoción. Vivir lo que vivió nuestro pueblo hace 200 años y que lo hemos repetido en el día de hoy, que quedará en la historia por siempre. Qué orgullo llamarnos República Bolivariana de Venezuela, porque Bolívar no solamente pisó esta nación, sino buscó la unificación de la patria grande y además es un legado que se ha quedado marcado para todos los venezolanos. Un orgullo para mí compartir con ustedes en este escenario, además el agradecimiento extensivo que hace la almiranta por el trabajo no solamente del trabajo político que se hace, sino esa articulación y esa verdadera y perfecta unión cívico-militar-policial para hacer de este 2021, que se ha conjugado con la magia de la esperanza, de la fe, de la devoción, de la cultura, del embellecimiento y del poder popular para celebrar por todo lo alto nuestro bicentenario. Pero como seguimos la fiesta, porque esa llegada triunfal del padre de la patria que vimos hace horas llegar a la ciudad capital, continúa. Nosotros vamos a cerrar este espacio por la tarde del día de hoy con la participación, como tiene que ser, de nuestra música, de lo que nos hace sentir también autóctono y mastería cultural. Luis Lozada, El Cubiro, los dejamos con ellos. El Cubiro, los dejamos con ellos. A romper el armisticio, el saltar, ha firmado y empieza a movilizar sus tropas en todos lados, atacando en varios puntos, dividiendo a su contrario Bermúdez, entra Caracas, sin poder ser rechazado. Marillo, el jefe oriental, llega al cuartel de San Carlos, allí se les sube Páez y el ejército del Llano, Urdaneta en Occidente, sus buenas tropas enviado, una división realista, debe salir a enfrentarlos, a plantarse en Carabobo, la torre se ve obligado, y al ejército patriota, Atacuanes ha llegado, y el día de San Juan Bautista, Bolívar emocionado, a la batalla final va presto y determinado, con las fuertes divisiones, de los héroes comprobados, la primera la comanda, el centauro de los llanos, y la segunda cedeño, hombre de lanza y caballo, Ambrosio plaza completa, la trilogía de comandos, desde el cerro Buenavista, Bolívar está observando, ve que el brigadier, la torre a su ejército, ha desplegado de tal forma, que de frente, es imposible atacarlo, pero enseguida consigue, la manera de flanquearlo, por la pica de la mona, un sendero intransitado, así los bravos de Apure, sorprenden al adversario, cumpliendo con la estrategia, del gran genio americano, y el ejército realista, responde de tal manera, que la infantería pureña, inunda en sangre la tierra, cuando la legión británica, tiempo en su auxilio, llega y apunta de bayonetas, paisano, la batalla se empareja, la torre inclina de nuevo, a su favor la respliega, logrando con sus dragones, rodear la margen izquierda, pero pais manda la carga, a la caballería llanera, recordando a mucuritas, emulando a las queseras, de pronto se ve un jinete, salir de la polvareda, es el gran negro primero, y ante pais de frente llega, esta le increpa enseguida, para que no retroceda, y el negro responde al taita, dudar de mi ni se atreva, me vengo es a despedir, porque la muerte me lleva, es allí cuando la furia del catire, se apodera, entrando personalmente, a batirse en la contienda, así las tropas del rey, derrotadas se repliegan, coronando la victoria, se de ellos su vida entrega, y presidiendo la gloria, Ambrosio Plaza se integra, a la lista de inmolados, que con su sangre refrenda, la sagrada libertad, que hoy en día se conserva, doscientos años después, tenemos que sostenerla, ante ataques y amenazas, de potencias extranjeras, el pueblo venezolano, resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera, en el nombre de Bolívar, leales rodillas en tierra, gritando, soy carabobo, y te amo Venezuela, Bolívar, padre Bolívar, padre eterno de la patria, doscientos años se cumplen, de aquella insignia de batallas, ejércitos de libertades, patriotismo de murallas, tu fuerza aún sigue intacta, como el filo de tu espada, y tu legado inmortal, sobre los siglos, cabalgas.